La primera es el amor, y la verdad no era el caso. Mi tercera mujer acababa de dejarme. La segunda es un botín de más de 10 millones de euros. Pero tampoco era el caso. Íbamos a robar el eslabón para un golpe mucho más grande. Al día era sencillo. Pero si tienes un mal día, puedes terminar poniendo de rodillas a un desgraciado y apuntándole a la cabeza. Esta es mi banda, una de las tres con las que he robado en mi vida. Pero esta para mí es especial, porque es la de mi época dorada. Cuando aún no tenía noción de mi enfermedad y estaba encerrado como una rata en la fábrica de moneda con mi vida pendiendo de un hilo. Esta es Keila. Ingeniera electrónica matrícula Kuhn Lauden, una eminencia de la ingeniería electrónica. Solo hay una cosa más grande que su cerebro, su timidez patológica. Roy, tiene un talento especial para abrir cerraduras y entrar en la cárcel. Odiaba tanto su vida anterior que vio en mí al padre que nunca tuvo. Y yo en él, la lealtad de un perro al que sacas de la calle. Fue un flechazo mutuo. Damian, pluriempleado. Profesor universitario en su leo laboral y mente criminal en su tiempo libre. Como todos los genios, bastante despistado. Bruce es nuestro hombre para todo. Maneja cualquier cacharro, armas, grúas de gran tonelaje y lanza térmica. Apostarías a que no hay 10 micras de materia gris en su cabeza. Pero perderías. Gracias. Veamos. El señor Antonio Vález, por favor. Sí, soy yo. Aquí traigo una orden judicial. Acompáñame, por favor. ¿Exactamente de qué se me acusa? Expropiación de patrimonio histórico, contrabando de antigüedades, alzamiento de bienes. Se enfrenta usted a cargos castigados con más de nueve años de prisión, señor Valls. Estos no son palesillas. No hay problema. Abra esta puerta. No hay problema. Gracias por ver el video.